Cuando ya no pude echarlo, ni sobre un matumbo viejo, se me hizo más desparejo el camino pa' tranquearlo y entonces entré a cuidarlo con dedicación y fe del tiempo que se me fue en el mismo momento Y en la última parte de nuestra charla con Marcelo Miraglia, el cantor de la gente, este artista bonaerense que pisa los escenarios más grandes del país, quisimos saber cómo elige el repertorio de cada presentación Lo elijo para mí, yo creo que uno no puede expresar lo que no siente Entonces yo necesito que todos los temas que grabo, todos los temas que canto sobre el escenario los toque sentir yo primero Lógicamente dentro de eso ha habido temas que por ahí han sido los que más nos identificaron como El redomopateador, del querido Carlos Gómez de La Pampa Hoy nos identifica mucho un tema del que soy autor, que lleva por título El Regalo y la gente también lo ha aceptado de esa manera Pero todo lo que grabé, lo grabé convencido de que me llegaba a mí y que de esa manera lo iba a transmitir A veces te equivocás, a veces grabás un CD y decís, este va a ser el tema Y después te das cuenta que no, que el tema es otro El tema es el que la gente le dice que sí La gente yo digo que dentro de la vida del artista es el soberano Es el que le dice sí al cantor y que le dice sí a ciertos temas Y la verdad que la gente elige y uno después, claro, va variando ese repertorio a según la gente elige, al gusto de la gente Pero en particular creo que todo lo que he grabado, tengo ya doce grabaciones Todo lo he hecho a gusto y a conciencia mía por un propio sentimiento mismo Esta realidad que nos toca vivir con la pandemia como actor principal Ha hecho que todos nuestros hábitos se modificaran Y por supuesto, los artistas no son la excepción Con un año sin presentaciones, este es su presente A nosotros nos ha quedado en el camino el lazo de San Isidro El martifierro de Jaure, la montonera encenada Los pavos de Mar de Ajo Muchísimas fiestas que quedaron postregadas por esta situación Pero digo que uno tiene que ser consciente y agradecerle a Dios Que por lo menos la está pasando dentro de todo bien Sabemos que hay gente que no la está pasando bien Y por eso no quiero entrar en eso de quejarme Porque creo que sería injusto Pensando en ellos, ¿no? Lógicamente Se extraña muchísimo Se extraña, como te decía, los escenarios Pero se extrañan los caminos Se extraña la música Por allá anda mi segunda guitarra El querido Roberto Bonasina Haciendo su cuarentena en los pavos de General Belgrano Y en este mismo lugar nos juntamos a guitarrear muchísimas veces Y disfrutamos muchísimo el ensayo también Porque nos gusta la música Porque nos gusta lo que hacemos Esto de la pandemia Es algo que no solo nos aqueja a nosotros Sino que aqueja al mundo Y sé que se hizo largo Sé que nadie lo esperaba tampoco Ni que esto apareciera ni que durara tanto Pero bueno, tratamos de seguir trabajando Nosotros estamos trabajando en grabaciones Tanto como para estar ocupados un poco Y no perder tanto tiempo Este tiempo que tenemos para disfrutar de la familia Y disfrutar de la tranquilidad Lo aprovechamos en lo que es la grabación Pero bueno, esperando que haga el menos daño posible Y que esta Argentina salga de este momento tan triste No se extraña la gineteada, la peña El sonar de la guitarra El encontrarse con la gente se extraña muchísimo Dueño de un estilo De personalidad humilde El éxito de Marcelo Miraglia Se basa en transmitir lo que siente Como hace casi 30 años Viejo recao compañero De horas ariscas y mansas De dispersas esperanzas Y de floridos senderos El día que el silla el maniero pelaje Oscuro tapao Aunque algunos ha volteao No se achica mi coraje Y encararé largo viaje Sobre mi apero Monta 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 Compré sus pichas de aúna Y cuando lo pude armar En mi modesto pasar Me vi con una fortuna Compartió con sol y luna Mis alegrías, mis dolores Por eso aunque sea el peor Que cualquier otro recao Ni el más lujoso emprenda Podrá igualar su valor La semana pasada Comenzábamos a desgranar la historia De Marcelo Miraglia El cantor surero Que a lo largo de su carrera Fue incorporando diferentes estilos Siempre vinculados al sentir campero Conquistando a la familia Con su estilo y personalidad Hoy vamos a conocer un poco más Al cantor de la gente Nosotros hemos ido tratando de acomodar El repertorio a gusto de la gente mismo La gente ha sido muy generosa con nosotros Siempre, de un principio Y no solo nos hemos conformado en un principio En hacer este canto surero para la gente de campo Con la que se nos identifica Con el hombre de campo Sino que también quisimos meterlo en la ciudad Y llegar a la familia Al núcleo de la familia en general Por eso, si bien lo nuestro se centra En lo que es la milonga surera del sur De la provincia de Buenos Aires Hemos incorporado hace ya muchos años La zamba, el vals, la huella Cosas que hacen que lo disfrute la familia Y la verdad que sacando un balance De cómo nos ha ido con esa experiencia La verdad que nos hace muy feliz Ver cómo la gente lo ha recibido Que le ha dicho que sí a nuestro canto Sin ninguna duda De eso estamos convencidos Lo vemos en cada escenario Pero mucho más lo notamos En el antes y el después del escenario Cosa que nosotros disfrutamos muchísimo El llegar a un lugar El encontrarse con gente Saludarse Con gente que por ahí Después te encontrás a diario O te encontrás por la calle Y podés preguntarte Cómo andás O desearte andar bien Y después El cariño y el afecto De cuando bajás del escenario Todo eso se lo debemos al público Estamos plenamente convencidos De que es así Alguien alguna vez Me puso el mote del cantor de la gente La verdad que me gustó mucho Me sentí muy cómodo Y trato de ser con la gente Quien soy en la vida Creo que el hombre está Por sobre el artista Y la gente así lo ha entendido Con él en sí yo recuerdo Desde mi lejana infancia En aquella vieja estancia Que en mi memoria no pierdo Me veo Al tranquito lerdo Volviendo En la recorrida Red de cero a mi partida O echándoselo a los potros Donde como muchos otros Con él me gané la vida Ya que Dios me dio la estrella de pulsar Está encordada Y esta voz sencilla y clara Pa' que fuera Yo cantor Con el pecho emocionado Y este nudo En la garganta Si mi voz no sea traganta Voy a ensillar El corazón Marcelo Miraglia El cantor surero Que hace de la humildad Una forma de vida Casi no le da importancia A las millones de vistas Que sus trabajos publicados En redes sociales Atesoran Cada vez que publica algo nuevo Firme con sus convicciones Sigue evolucionando Para brindar mayor calidad Y compromiso A la hora de subir al escenario O grabar un nuevo trabajo Le preguntamos Si cambió algo En su manera De presentarse Ante la gente Yo creo que no cambié nada Creo que Que me permití Y me dejé ser yo Y tratar de De disfrutar de esto En todo sentido Entonces no No me impuse una forma No me impuse una imagen Me impuse ser yo Como soy yo en la vida Los que me conocen íntimamente Saben de que se trata Saben que Que soy un tipo que Que pregono Y vivo la humildad Porque a veces digo Que el hombre muestra Más con actitudes Que con palabras Uno puede decir Ser humilde Y no serlo Yo trato de mostrarlo Y eso hace que Tengo un ida y vuelta Con la gente Que en realidad Lo disfruto mucho Sé que la gente Se siente muy cómoda Y por sobre todas las cosas Después Nos demuestra encima Que cuando subimos al escenario Le ha dicho Que sí es nuestra música Que disfruta nuestra música De lo que nosotros Amamos hacer Porque yo digo El escenario Es el momento Cúlmine ahí Donde uno sube A hacer lo que ama hacer Sube a disfrutar Pero Si eso se limitara Nada más Que al escenario Por ahí Estaría medio vacío El tema Pero Si lo conjugamos Con Con lo que te demuestra La gente A diario Y al bajar del escenario La verdad que es algo Algo completamente hermoso Que nos hace muy feliz Nos hace muy feliz Por eso te digo que No fuimos cambiando Si fuimos Tratando de mejorar A través de los años El canto El ensayo La forma Pero A veces Hablamos con Daniel Y digo Yo escucho el primer casé Que grabé Ya hace 25 años O más Y estoy conforme Con lo que hice En ese momento Porque en ese momento Sé que hice lo mejor Que podía Lo mejor De mi lo di en ese trabajo Hoy Con la tecnología Y pudiendo hacer las cosas Con mis propias manos Porque he tenido La bendición grande De poder tener Y cumplir El sueño Del estudio propio Por ahí Las cosas salen mejor Por la ayuda De la tecnología Pero lo bueno Es que En cada trabajo Uno siente Que ha dejado lo mejor Y siente Que la gente Así lo ha notado Yo creo Que el cantor surero Debe cantar más Con el corazón Que con la garganta Y por sobre todas las cosas Tiene que tener Mucho respeto Por lo que hace Porque es un folclore Que si bien no es De lo más festivalero Uno lo eligió Porque lo siente Y hoy tenemos La suerte De ponernos Los grandes festivales A la altura De los demás Y sabemos Que por ahí Lo nuestro Cuesta un poco más Pero ahí estamos nosotros Le decimos Acá estamos nosotros Esto es lo que amamos hacer Y lo venimos a dejar Con todo el respeto Y con toda la seriedad Que él merece Cuatro riendas Barajaba Sin dejar De manejar Sin importarte Que el tiempo De la mano Del progreso Al sendero Desparejo Muy pronto Logro faltar Y hoy que estoy Y hoy que estoy En el pescante Sobre el carro De la vida Si estuvieras Te diría Vení un rato A manejar Y tranqueando Por la huella Sin magia Que el lucero Con vos abuelo Carrero Me gustaría Me gustaría Pasar Muchos preguntan Por qué Guardo este Rescau sencillo Si hace añares Que no encillo Y otros Tanto Que ando a pie Que ya no sirve Lo sé Ni pa' encillar Un bicho Sé que no tiene Tampoco Ningún valor Monetario Pero pa' mí Es necesario Cuando otros Tiempos Se boco Y en estos tiempos De cuarentena Decidimos mostrarles A todos aquellos Que nos acompañan Todos los fines de semana En los diferentes Campos de jineteada Y que hoy Lógicamente Están a la espera Igual que todos nosotros Para volver al ruedo Charlamos con Marcelo Miraclea Cantor y compositor En su género El de la música surera Ha logrado resaltar Hasta situarse En el gusto popular Tiene en su haber Muchos logros artísticos Que se ven reflejados En las redes Con millones de vistas Su cuidado repertorio Lo ubica como uno De los actuales Referentes de este género Comenzamos la charla Preguntando Cómo decide incorporarse Al canto surero El gusto grande De recibirlos en mi casa De recibir la visita De ustedes Enormemente agradecido Por eso Y por la difusión Y la buena voluntad Que han tenido Para siempre Con nuestra música Así que Eso por un lado Muy agradecido Que estén acá Contentos Creo que Esto nace con uno En el momento En que nace Y más Haber sido criado En una familia Pura y netamente Tradicional De haber escuchado Y haberme acunado Al son de las milongas De aquellos grandes Referentes que tuvimos Como el Tordillo Oscar del Cerro El negro argentino Luna El señor del sur Alberto Merlo Víctor Velázquez Víctor Velázquez Un poquito más acá El turco Alberto Danza Entonces Eso hace que Por ahí haya brotado En el corazón De uno El amor Por el canto surero Pero después Ya en el año 93 El 25 de mayo 93 Subo por primera vez Al escenario Con Daniel Dalia Mi primera guitarra Que aún me sigue Acompañando hoy Como digo siempre Sobre el escenario El hermano que me dio la vida Algunos creerán Que lo digo Porque suena lindo Porque queda bien Pero es la verdad Y desde ese entonces Empezamos con esta forma Con este gusto Que le quisimos dar A este estilo Y hacerlo particular nuestro Por eso Cuando me preguntan Cuando empieza la música En mi Creo Que de muy chico De muy chico Pero Este estilo Que hacemos hoy Este creo que Que arranca En el año 93 Y la próxima semana Seguimos charlando Con Marcelo Miraglia El cantor de la gente Un título Que se ganó Con casi 30 años De trayectoria Y que reafirma Cada vez Que pisa un escenario Más humilde Que cualquiera Con sus bastos Descocidos Mantiles Descoloridos Y las hinchas De alpillera Los corriones Y encimeras Gastados De tironiar Y en su largo Trajinar Nunca tuvo sobrepuesto Por ser de un hombre Modesto Que lo usó Para trabajar De tironiar Antes de ser de un hombre Que lo usó Que lo usó Comunidades